Buenos días, señorías. Qué curioso que en una moción sobre incendios forestales no nos permitan hablar de las condiciones laborales y salariales de la situación de los bomberos del Infoca. Y sí se puede hablar de bono cultural, de aborto y de no sé cuántas barbaridades más. Volvemos a hablar de incendios forestales, del drama de miles de hectáreas quemadas en Andalucía. Y miren, señorías, viendo cómo este Gobierno trata a los profesionales encargados de prevenir los incendios o de apagarlos, parece que el Gobierno no aprende. Y por eso, desde nuestro grupo parlamentario, nos hemos visto en la obligación de registrar una proposición no de ley, única y exclusivamente para hablar de la situación de nuestros profesionales. Porque es inentendible, lo decía la portavoz socialista, que hablando de incendios forestales no podamos hablar de la situación que atraviesan nuestros profesionales. Lo hemos visto hoy y lo vimos también en el Pleno pasado, donde a mi grupo parlamentario la mesa, aplicando rodillo a las tres derechas, les tumbó diez enmiendas que venía a hablar de esto. Pero bueno, hablemos de incendios forestales, que es de lo que nos permiten hablar hoy aquí. Lo hemos dicho ya muchas veces, muchísimas veces. La estacionalidad de los incendios forestales se está acabando, se ha acabado ya. De hecho, la propia condición de los fuegos está cambiando. Los fuegos ya se vuelven impredecibles. Lo hemos visto en Sierra Bermeja, un fuego con carácter explosivo, inabarcable, inextinguible. Los fuegos de sexta generación, lo ha reconocido la propia consejera, cada vez van a ser más frecuentes. Estos fuegos de sexta generación han venido para quedarse. Y esto, desgraciadamente, en Andalucía es muy preocupante, porque nuestros montes, señorías, están completamente abandonados. Estamos hablando de fuegos que crean su propia meteorología, que dificultan muchísimo la actuación en el propio incendio. Por lo que la prevención parece razonable, que la prevención juega un papel más importante que nunca. Y Andalucía tiene un buen dispositivo de profesionales para estas tareas de prevención. Andalucía tendría que mantener a estos trabajadores en plantilla durante todo el año, porque el problema de los incendios, señorías, va a ir cada vez a más. Hemos visto lo que ha ocurrido en zonas con un clima parecido al Mediterráneo, como en Australia, en California. También lo que ha sucedido este verano en Turquía y en Grecia. Y en Andalucía, desgraciadamente, también hemos tenido en los últimos años muchos ejemplos. En 2018, Nerva, 1.000 hectáreas arrasadas. En 2019, 118 incendios en Andalucía, 3.200 hectáreas quemadas. El incendio de Estepona en ese año con 300 hectáreas arrasadas. En 2020, al monasterio, 12.000 hectáreas arrasadas. En 2021, Sierra Bermeja, 7.500 hectáreas arrasadas. Esta es la situación que tenemos. Esta es la situación que tenemos. En la fórmula de estos fuegos apocalípticos se combina el aumento de las temperaturas, el abandono del medio rural y una regeneración del monte que comienza por el sotobosque. Una vegetación de tipo matorral que, si no se atiende, si no se cuida como corresponde, puede provocar que los incendios sean todavía mucho más incontrolables. Porque los incendios están mutando. Están mutando igual que está mutando el paisaje. Porque, señoría, al contrario de lo que podamos pensar, en España se está reforestando. España se está reforestando. Pero es una reforestación que no da directamente un bosque maduro como el Mediterráneo, como nuestro bosque tradicional, sino una vegetación del tipo de jara, del tipo de matorral, que sirve para que se expanda con más facilidad el fuego. Por eso, cuando hablamos de que España se deforesta, nos estamos equivocando. Cuando España se reforesta, no se deforesta, pero no con un bosque, como decía Maduro. Y en Andalucía, insisto, en Andalucía tenemos un dispositivo, un servicio público como el Infoca, que sirve de ejemplo para muchos países que vienen a aprender de él. Pero que el Gobierno de la Junta de Andalucía no valora y no cuida. Un dispositivo que hoy aquí la extrema derecha ha calificado de chiringuito socialista. Miren, es preocupante la situación de los trabajadores del Infoca. Y esto nos lo tenemos que tomar en serio. Actualmente, la edad media de los bomberos forestales fijos es muy elevada, en torno a los 51 años de media. Así que es lógico que, mientras que no se aprueben los coeficientes reductores por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, pasen estos bomberos a segundas ocupaciones, porque no pueden estar en primera línea de fuego. Y nos encontramos también que esas plazas nunca, nunca se reponen. Un tercio, un tercio de nuestros bomberos son eventuales. Se les contrata como temporales cada año, del 1 de junio al 15 de octubre. Mañana echamos a la calle entre 700 y 800 bomberos forestales. Esto, señoría, ya hay jurisprudencia que califica que son contratos en fraude de ley. Son contratos en fraude de ley. Nosotros entendemos… Gracias, discúlpeme. Señoría, por favor, ¿pueden bajar un poco el volumen? Es que yo no entiendo ni cómo puede continuar el señor Sánchez con su exposición, de verdad. Intentar hablar un poquito más flojo. No me molesta, señora presidenta. Continúe. Gracias, señora presidenta. Le decía que la jurisprudencia ya califica estos contratos en fraude de ley. Y no se están cubriendo las vacantes. Y esto, señoría, también es obligatorio. Hay sentencias judiciales, como digo, pero es que tenemos 300 demandas judiciales que resolverán los tribunales en el futuro. Parece lógico, parece lógico que a estos 800 trabajadores temporales, que a estos 800 profesionales de una plantilla de poco más de 4.000, pues se les dé una respuesta como merece. Porque, insisto, hay una situación real que es el envejecimiento de la plantilla y que esto ha sido consecuencia del bloqueo durante años de la entrada de nuevos trabajadores y trabajadoras al Infoca. Nuestros bomberos no disponen de un estatuto específico de bomberos forestal que reconozca el riesgo y la penosidad de trabajo que realizan. Y por si toda esta situación era poco, al Gobierno de la Junta de Andalucía no se le ocurre otra cosa que encargar una auditoría externa en cuyo informe, cuyas conclusiones, hablan de que nuestros bomberos son asentistas. Confundiendo los permisos de paternidad o las horas extras compensadas o las citas médicas con falta en su puesto de trabajo. Y ante este disparate todavía no hemos escuchado a nadie del Gobierno de la Junta de Andalucía pedir disculpas o rechazar este informe. Ahora parece que la Junta recoge un poco cable y dice que no seguirá, que no atenderá las recomendaciones de esta auditoría que lo que marca es la privatización del servicio del Infoca. Nosotros nos alegramos de eso, pero eso no es suficiente. Hay que hacer más. Hay que transformar los contratos en fraude de ley del personal eventual del Infoca en contrato fijo discontinuo. Hay que garantizar que todas las vacantes estructurales del dispositivo Infoca sean ocupadas. Hay que sacar las OPE de este sector de manera anual. Hay que proceder al pago de complemento de antigüedad para estos trabajadores. Hay que reclamar a la Tesorería de la Seguridad Social el coeficiente reductor para los bomberos forestales. Hay que realizar acciones pertinentes ante los organismos competentes para que se reconozcan las enfermedades profesionales de estos trabajadores y trabajadoras. Y, desgraciadamente, vemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía se niega a todo ello, se niega a estas reivindicaciones legítimas por parte de este colectivo. A nosotros no nos extraña, no nos extraña. Si se niegan a crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Agricultura, donde abordemos cómo combatir los incendios forestales en Andalucía, pues mucho más se negarán a atender estas reivindicaciones. Esta moción, señorías, contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y esperemos y deseamos que los puntos que aquí hoy se aprueben sirvan para algo y, de verdad, como indica la moción, sean de obligado cumplimiento para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y, por eso, en ese espíritu constructivo y para que esta moción sea un instrumento útil, hemos presentado dos enmiendas. Lo principal que queremos es que se proceda a la redacción y revisión de proyectos de ordenación y planes técnicos, programas de intervención y estudio que se recogen en los distintos acuerdos de esta moción, pero que esto se haga bajo el nuevo prisma de emergencia climática, bajo el nuevo prisma de cambio climático, porque si obviamos esa realidad, pues obviamente no podremos actuar correctamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.